En Punto Caramelo a las 12 y 12, ¿qué dice el pronóstico? ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Que este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores va a haber una máxima de 27 grados y cielo despejado. Ya estamos teniendo una gran mañana y para mañana se esperan algunas lluvias aisladas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que la mínima va a ser de 18 grados y la máxima de 25. Lunes, feriado, baja la temperatura, la mínima de 10 y la máxima de 18, cielo parcialmente nublado. Hablábamos a la mañana, bien temprano en el comienzo del programa de ver las series con alguien y yo, mi plan para fin de semana adentro va a ser terminar de ver la serie de Fito, El Amor Después del Amor, con Nacho. Muchas veces miramos series por separado, pero esta vez vamos por el quinto episodio y lo vamos a ver juntos. Me gustó que se dio en la semana algo de uno más, un capítulo más. Y era la una de la mañana, dijimos, dale, vamos con otro. Ya se sabe, igual que termina con El Amor Después del Amor, él entrando a Vélez. Claro, porque seguramente termine como, empieza. Y tengo una recomendación más. Esta seguramente ya la viste, Juli, pero me enganché con Adam Sandler por mis hijas, en realidad, que me piden ver películas de él. Click, perdiendo el control, película de Netflix. Me parece que es re para sábado. Es tremenda. A mí me hizo llorar. ¿En serio? Sí, me hizo llorar. ¿La viste entera? Sí. ¿Toda entera la viste? No, para mí arranca como muy... ¿Y no te angustias nunca? No, no, porque es profunda. Porque es profunda. Yo lloré. Yo le huyo a la profundidad. No, Juli. Pero es lindo llorar un poquito con las películas. No, lo que pasa es que a mí hay algo con la estafa de que decís, está Rachel de Friends y Owen Wilson, pero se muere un perro, me estás estafando. Claro. Porque estás vendiendo una comedia romántica y me tiraste un drama que no esperaba para este momento. Pero está buena la visión de Juli. Te agarras sin pelota. O sea, como que es una falta sin pelota, pero bueno, tenés que estar preparado para que puede haber un momento de motivo. Está buena, Click. Sí, se trata de alguien que tiene un control remoto universal y puede adelantar partes de su vida. Después te das cuenta que se pierde cosas precisamente por adelantar el tiempo. Después los comentarios en internet son, al final lo único que importa es la familia y la pareja y aprovechar los momentos. Tiene como un mensaje. Pero a mí, a pesar de lo tristona que puede ser al final, me gustó. Está buenísima, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos hace replantear cuando escuchamos en 1.5 y en 2 los WhatsApp de los amigos, ¿no? ¿Sabés que no lo hago eso? Yo miro series por ahí en 2X. Luca Martin tiene algo para aportar, por supuesto. Hola, Luca. Sí, perdón, se me escucha hermoso, ¿no? Sí, muy hermoso con esa voz que tenés. Te banco que es lindo el final de Click. Es una película extremadamente gordofóbica, primero que nada. Aparte de eso, tiene a un, ¿cómo se llama? David Hasselhoff, que no le podría importar menos lo que está haciendo. Y estamos discutiendo en el graf ahí a Adam Sandler un poco y bardeando cómo la mayoría de sus películas son una excusa para él irse de vacaciones. Click tiene el beneficio. ¡Me gusta! No estoy jodiendo, todas las películas que haces, estamos en un hotel recheto con mis amigos y castea esta mina buenísima que es mi esposa ahora en la peli. Yo estoy aterrizando, estoy llegando en realidad al mundo de Adam Sandler, entonces es todo nuevo para mí. Cuentos que no son cuentos. Esa para familia es perfecta, es simple, es linda. Yo no soy muy fan del tipo, pero vas a encontrar seguro. Yo recuerdo que Click, la vi hace un montón de tiempo, gordofobia en Click. Mucha. Si lo tengo que describir voy a estar acá toda la noche, toda la tarde. Pero hay varias escenas bastante feas. Y no es tan vieja la película para decir no nos dábamos cuenta, era otra época. Era de los 2000, o sea, podés decirlo si querés, pero... Sí, 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 no hay excusa. Pero bueno, solo eso quería decir chau. No, cuando la sentís venís, por supuesto. Bueno, buena recomendación y está bueno para el debate. Bueno, ahí está. Si la llegan a ver, nos escriben. Eso, mirá la crítica. Che, es verdad, che, no sé qué, che, lloré, che. Sí, o si no sos porteño, no decís che, o... O decís vos, si sos uruguayo, tranquilamente, ni un drama. Tengo planes para afuera. A ver, ¿cómo les cae? Yo soy muy del plan cultural. Me encanta. Últimamente, me tengo un nuevo celu. Hermoso. 5G. No, pero fin de semana afuera, nos vamos a la calle, en este caso, a hacer planes culturales. Y tengo estatuas bajo las estrellas. ¿Por qué no? Me encanta. Pero si son vivientes, te podés ir a tomar algo después, con... Son... Vos que decís planes culturales. Tenés que ponerle una moneda cada dos minutos. Quedás muy cansado. Claro, querés que se saque los pantalones de un billete. Querés que se bañe otro billete. Se calla. Y aparte, estás dialogando, y en un momento se calla, le pon la moneda. Sí, sí, la salva. Te responde. Como uno de alisco. Se calla, le pon la moneda, sigue hablando. Pero tiene reglas claras, digamos. Por ahí con otras personas no las tiene. Te está sirviendo birra y se queda congelado. Y le pones la moneda y te terminás de servir. Personas con relación con estatuas vivientes también. No sé, cinco. No, ya va, no se escribe. Nos dicen, fui a ver las estatuas, salí con una estatua. Quieren interacción a toda costa. Nos escriben. Los leo, los leo. ¿Me quieres escribir una estatua viviente para salir hoy? Los leo. Bueno, estatuas bajo las estrellas, una noche de arte, música, gastronomía. Es un lugar que es el taller donde restauran las obras porteñas de la ciudad. Y ahí lo abrieron y hoy abren sus puertas para disfrutar de este encuentro donde van a estar restaurando estatuas y además va a haber música, show, DJ. Ay, no te puedo creer. Gastronomía. Me parece un plancito que está muy bueno. Un festival. Es gratis. Así que me gusta también proponer cosas que sean gratuitas. Esto es en Adolfo Berro 3880 entre Sarmiento y Cazares en Palermo. Sarmiento. ¿Y cómo está triste? No, no. ¿Cómo está triste Sarmiento? ¿Vos está riendo? ¿Qué es eso, por favor? Cuando está triste Sarmiento es Sarmiento. No, de triste Sarmiento. Lo bueno es que este programa no está saliendo al aire. Después todo esto se corta, se edita. Cuando dicen, ¿no tiene un sticker que dice SAD Martín? Sí, lo tengo. Y es SAD Martín llorando. Me gusta esa idea. Esto es en Palermo ahí, Julieta, en Adolfo Berro. Nos pasaste ese sticker. Pero Adolfo Berro no escuché jamás. Googlealo y vas a ver qué gusto en Palermo. Sí, sí, Adolfo Berro, perfecto. Ahí está, entrada gratis. Entonces, estatuas bajo las estrellas. ¿Quién habrá sido? Googlealo. Arte, música y gastronomía. ¿Alguien googlea mientras yo cuento otros planes? Ahora lo sé. Adolfo Berro entre Sarmiento y Cazares, Palermo. Vas a ver que es pleno Palermo. Es decir, pasé 200 veces por este taller. Bueno, está abierto hoy a las 20. Gratis. Se supone por lluvia, así que con estas... Y porque se le mojan las estatuas. Sí, y los DJs a las... Y los DJs, a los DJs se les malogran los discos. Bueno, seguimos con la música y nos vamos a otra propuesta que es... Poeta Uruguayo. ¿Viste? Pero ¿dónde queda? ¿No? ¿De dónde? No, yo quería saber quién era. ¿Quién era? Quiero saber. Yo qué me importa dónde queda. Decime algo más, Adolfo Berro. ¿De Montevideo? ¿Me googleas la directa? ¿Hulking, por favor? 1800. Ah, vive, te iba a preguntarnos. ¿Adolfo Berro? Vivió menos de 30 años, pero tiene una calle. 38, 80. Que nadie sabe. Mientras tanto. Bueno, esa es la primera opción. Para hoy tengo otra, que es Mercedes Sousa, La Voz de la Tierra, en el Centro Cultural Borges. ¿Saben quién es Borges o quieren googlear también? A los 22 años murió. ¿Quién? ¿Perro? Sí, perro. Pobre. Bueno, hay una exposición muy linda para ir a visitar. Esa quiero. La de Mercedes Sousa, La Voz en la Tierra. Bueno, obviamente, podés ir, está en el tercer piso del Centro Cultural Borges. Hay recorridos guiados los sábados a las 17.30, así que hoy se pueden hacer una escapada. ¿Fotos? Sí, hay de todo. Hay, obviamente, imágenes, archivos, objetos, música, todo el recorrido. Así que está muy bueno. Lindo. Está hecho en conjunto con la Fundación Mercedes Sousa, que aportó muchísimo material de toda la trayectoria de Mercedes Sousa. Y en el tercer piso del Centro Cultural Borges la pueden encontrar también gratuitamente. Está todos los días, hasta de 14 a 20, pero 17.30 del sábado es un plan especial para el fin de semana, porque hacen un recorrido guiado donde te van contando un poco más sobre la vida. Yulkin, tenés coordenada de... Patio de Esculturas MOA, Berro 3880. Más o menos, ¿en qué idioma estás hablando? En el jardín japonés. Ahí va, ¿no? Sí. Por ahí cerca de, digo, pleno panorama. Cuando yo te digo, pasaste 20 veces, pasaste 20 veces. Tomás se quedó pensando en nada. No, no, estoy viendo sus poemas y... En un rato te haces uno afuera, si querés. Voy a leer uno. Dale, me parece un lindo homenaje. Un plan más para hacer afuera, cine bajo las estrellas, es algo que me encanta atraer. En este caso, en el Jardín Botánico, que es un lugar muy bello para poder ir a disfrutar. Pero es un planazo de cita a cine bajo las estrellas. Repelente con de todo, ¿eh? El Jardín Botánico, el que está enjaulado. El Jardín Botánico está enjaulado, está frente a la rural. Para mí tiene mucho de... el Palacio de Cristal de Madrid. Tiene una cosa adentro, hermosa. A mí lo que me encanta es que no te revisan la mochila. Claro, podés llevar algo para beber, para comer. Bien, bueno, ahí está. Entonces, cine bajo las estrellas. Hoy, a las 19 y a las 22, dan la película Granizo, de Marcos Carnevale, que protagonizó Guillermo Franchella. Así que es una linda opción para ir. Las escenas acá en la productora, en Cuarzo. Sí. Está María O'Donnell. Mirá, qué linda. Es cierto, es cierto. Así que es una linda propuesta para ir a disfrutar un poco de cine bajo las estrellas. Va a haber sorteo de plantines, por ejemplo, de la huerta orgánica del Botánico. Así que un lindo plan al aire libre para que disfruten. A las 19 y a las 22 en el Jardín Botánico, cine bajo las estrellas, proyecta Granizo. 1, 2, 3, 4.